Hola, bienvenidos a este vlog. Mi nombre es Diego. Para los que no me conocen, estamos de visita en London, en Inglaterra. Y ahorita voy directo a lo que es el Big Bang. Voy a conocer el London Bridge y a conocer algunas cosas interesantes que hay en London. Así que si quieren conocer conmigo, quédense viendo el video porque para allá vamos. ¿Por qué se mete en mi video? Gracias. Este parque que están viendo acá es como un monumento y dice que es un monumento que está dedicado a todos los animales que sirvieron y murieron en la Guerra Británica. Ahora estamos en el Ojo de London o el London Eye, que está bien bonito la verdad. Puedes subir uno arriba y... ¿Por qué siempre me cagan los videos? ¿Por qué? Y simplemente no puedo grabar. Vamos a tomar algo que se llama un hot whisky. O sea, supongo que es alcohol pero viene caliente. Así que vamos a probarlo a ver qué tal. Huele bastante a whisky. Es whisky, agua caliente y miel. Allá tenemos lo que es el Big Bang. Por aquí es como un río. Bueno, es un río obvio. Y aquí tenemos lo que es el Ojo de London. Dentro de lo que vamos, me está gustando London, la verdad. Está muy bonito. Hay mucha gente, mucho turista, mucho chinito. Ahora en este momento estamos frente al Big Bang, pero está en construcción. Y esta es como una mejor vista del London Eye. Ahí lo tienen ustedes. Que está justamente al frente del Big Bang. Ahora vamos en el metro. Vean ustedes. O sea, hay que hasta aquí la gente. Gracias. Si hay que hasta aquí la gente, de verdad que no cabe por ningún lado. Vean. Vamos todos como pollitos apretados. Vean ustedes. Ok, les voy a enseñar algo típico en Londres, que es el fish and chips. Acompañado de una cervecita. ¿Cómo se llama la cerveza de aquí? Peronis. Peronis. Así quedó mi plato. Les voy a enseñar esta botellita que dice London Vodka. Es un vodka de London. Pero me lo regalaron de este carro que está aquí. Pero este carro está cargado de alcohol. Pero por eso... Que él hace... Perdón, mi español. No, claro. Sí, lo entiendo. Gracias. Ya, sí terminamos. Ahora sí, frente a lo que me estoy quedando, que está aquí. Pero pensamos que puede servir de algo. Poner un poquito de vodka al café. Para calentar los motores. Gracias. Ahora estamos en un lugar que es como un lugar para conseguir souvenirs. En cuanto a los precios, les cuenta que siento que Londres no es como decir tan, tan caro. Yo en realidad me esperaba que fuera más caro de lo que habían dicho. Hay muchas tiendas en todo el centro donde puedes comprar así cositas como souvenirs, tacitas. Y si algún día vienen a Londres, yo les aconsejo que busquen en muchos lugares. Porque, por ejemplo, en esta tienda hay precios. Los precios no están mal, pero en realidad he estado recorriendo parte de la ciudad. Y en muchos lugares he podido encontrar mejores precios. También es importante, todos los precios aquí están en libras esterlinas. Así que no son euros. No sé qué pasa, pero hay un escándalo de carros. Estos teléfonos son súper bonitos, súper cursi. De hecho, a mí se me hacía muy curioso y toda la vida siempre fue como un sueño conocer esos teléfonos. Pero la mayoría que hay en toda la ciudad de Londres están bien sucios. Este al menos está bastante sucio, pero no huele mal. He estado viendo algunos que huelen bastante a orines. Entonces es como que súper desagradable. Costa Rica 506. Vean, les voy a enseñar lo que es. No, hombre, ya lo están viendo. Aquí está atrás está el London Bridge. Es como el puente más famoso que hay en Londres. Y les cuento que esta viene siendo la torre más alta de todo Londres. Tiene una forma bastante especial. Y está justamente al frente de lo que es el London Bridge. Que yo creo que es bastante conocido y súper famoso. O sea, el que viene a Londres tiene a huevo que venir. Tenemos las 5 de la tarde, hora de Reino Unido. Estamos sentados en el aeropuerto. Nuestro vuelo salía a las 3 de la tarde. Y adivinen qué, el vuelo nos dejó. Ahora esperamos el vuelo hasta las 8 de la noche. Y yo creo que siempre me pasan esas cosas a mí en todo lado. Siempre, de alguna manera siempre algo la caga. Siempre hay fallas, pura falla. Ya mañana estaremos en Madrid y acelerar mi cumpleaños. ¡Chau!